Un gran incendio se produjo el miércoles en un campamento de migrantes en el noroeste de Bosnia, el cual ha sido el foco de atención de los grupos de derechos humanos debido a las malas condiciones en el lugar. Un espeso humo negro cubrió partes del campamento de Lipa, cerca de la frontera croata, que actualmente alberga a unos 1.200 migrantes. La causa del incendio no se ha conocido de inmediato y tampoco se informó de heridos. La mayoría de los miles de migrantes que buscan llegar a la Unión Europea se concentran en la región Bosnia de Krajina porque otras áreas de este país con grandes divisiones étnicas no los aceptan. La Unión Europea ha advertido a Bosnia que miles de migrantes se enfrentan a un invierno sin refugio, durmiendo en tiendas de campaña improvisadas o en casas abandonadas sin instalaciones. También ha pedido a las autoridades del país que tomen medidas y expresó su preocupación por el cierre anunciado del campamento de Lipa, el cual se abrió de forma temporal para hacer frente al impacto del coronavirus durante el verano. La primera nevada a principios de este mes disparó la alarma sobre el próximo invierno, ya que los migrantes en los campamentos improvisados pidieron ayuda con las temperaturas bajo cero. Anne-Marie García, Associated Press.